bueno gente así que 20 años después bueno que se nos fue el local de comida rápida en santiago bueno yo sé que es de acá de chiriquí pero mira todavía existe estamos hablando de mapato papa aquí mismo en la ciudad de david así que todavía está el local muy recordado a la gente de santiago y Gracias señores, así que aquí hay más pato, que trae mucha distancia y vamos a dar un parque mecánico, un parque de diversión, como atrañar el sur a sur, todo esto es la atracción que ha existido desde que estuvo a su visada de Santiago hace bastante tiempo, hace como 30 años, estamos acá como casi recordando algo de mi infancia.